Es el velocímetro del Nissan Terrano 2, de los que ya tienen en pantalla LCD, que ya te viene con las velocidades. Esto lleva un sensor de velocidad que va montado justamente en la caja de cambios, justamente al lado del eje cardán. Hoy os voy a enseñar cómo hacer el reacondicionamiento y recuperación de dicho sensor cuando estas agujas, que supongo que no será el primero que le pase, se vuelven locas, que empiezan a subir, bajar, a volverse para arriba y para abajo. Os voy a enseñar cómo hacer el reacondicionamiento de dicho sensor y que os vuelva a funcionar correctamente. Aquí ya tenemos el sensor desmontado, a continuación ya os enseño dónde va ubicado exactamente, para que lo veáis. Y ahora voy a enseñaros cómo hacer el reacondicionamiento del sensor y su recuperación para no tener que gastar, porque esto, aunque parezca mentira, este sensor, son casi 300 euros. Así que, si queréis y es más fácil, ya os digo, este lo podéis reacondicionar y os explico ahora mismo cómo hacerlo. Es simple, es rápido y aparte vuelve a funcionar y vos ahorráis un dinero y sin tener que ir al taller. Para aflojarlo, como veis, es como si fuera un tornillo, necesitaréis una llave de la 27. Para aflojarlo, es desenroscar como un tornillo normal, va aquí montado justamente al lado del eje cardán. Se aflojaría hacia aquí, con una llave de la 27, lo sacaríais a mano. Y aquí tenéis en cuenta que tiene un pequeño labio aquí, no sé si lo creéis, así, que tiene que encajar otra vez ahí justamente en la caja de cambios donde va el eje cardán al lado, para que según coge la velocidad que marque el sensor. Bueno, a continuación empezamos a desmontar para enseñaros cómo tenéis que hacer la limpieza del sensor y recuperar y que vuelva a funcionar correctamente. Para sacar esto, es tan simple, como veis las pestañas estas que están aquí, las movéis un poco, las aguantáis, es solamente hacer un poco de presión. ¿Veis? Ya está afuera. Como veis el cilíndrico es como un imán, es como un imán, perdonad la grabación, y hay que limpiar lo que es esta parte y esta de dentro. Bueno, actúa como un... por el giro se ensucia con el líquido de la caja de cambios, suele colársele un poco hacia adentro, y como veis está húmedo, lo que tenemos que hacer es secarlo, necesitaría un destornillador, porque estas son las grapas que os digo, que van dentro, y hay que presionar el espacio dentro un poco, y ya sale. Lo cogemos, lo limpiamos bien, porque si veis, no sé si se podrá apreciar en la cámara, ¿veis? Ahí. ¿Veis la suciedad? Tienes que quitarle bien, si tenéis un poco de desengrasante, algo, pero que no sea abrasivo, eso ya os lo digo. Este es como un imán, que según el giro, es más, menos, más, menos, bueno, que va girando dentro del cilindro, va detectando la velocidad por magnetismo, y es tan simple como es, lo limpiar bien, lo tenéis, lo limpiamos bien, le giramos todo el líquido, porque va a ser un trapo, pero bueno, las servilletas, el papel, podéis utilizar lo que queráis, pero algo que lo limpie bien. Limpiamos también lo que es la grapa, estas. Y, a continuación, limpiamos este, en el interior. Logramos a coger papel. No tengáis miedo que el romper no rompe, lo limpiamos bien. Asegurados de que queda bien limpio. Y, si tenéis un spray con base de grafito, es también cojonudo, porque es conductor, y elimina lo que es la humedad del sensor de dentro. Porque se llena de humedad y empieza a volver loco. Bueno, esto lo apreciaréis bastante si estáis viendo este vídeo. Es que os pasa lo mismo. Que se os ha envuelto la aguja del velocímetro loca, que os marca velocidad oscilante, como si tuviera un tic nervioso de subir y bajar. Como loca. Y, bueno, pues ya lo digo, es limpiar esto bien. Yo he dicho una base de grafito, un spray, algo que le haga también de conductor, para quitar lo que es la humedad que tenía, que tiene del líquido de la caja cambios, porque lo que hace es, digamos, que hace como un pequeño cortocircuito, no pasa bien la corriente eléctrica que tiene que pasar por giro y el velocímetro, se vuelve loco porque recibe una intensidad superior a la registrada en el sensor y empieza a marcar mal y empieza a correros el cuenta kilómetros, como si estuvierais a 120, 180, que vamos, como loco. Bueno, lo acabamos de limpiar bien. cogemos, como veis, este ya está limpio, no tiene más... lo volvemos a montar, cogemos, a ver, ¿veis? la base esta va hacia arriba, cogemos, lo volvemos a montar aquí y con el destornillador, a ver si... ahí... pulsamos hacia abajo hasta que se den un clic. Como veis, ya queda en el sitio y funciona correctamente. Yo os recomendaría que le pongáis, no sé por qué, porque yo lo he estado mirando varias veces cuando este tema y es que aquí no lleva ningún sello de goma para evitar que entre la humedad en casa porque como está en contacto continuo con la carretera por el salpicadura va colando la humedad también por las espirales y se puede colar aquí dentro y volver también loco al sensor. Pues es tan simple que aunque consigáis un sellito de goma que lo podéis comprar en una ferretería pero claro, tenéis que llevar el sensor desmontado para que os coja justamente lo que es esto, el interior para cuando lo montéis en la caja de cambios ahí justamente al lado del eje cardán que os quede sellado. Bueno, a continuación vamos a empezar con el montaje y os enseño ahora mismo dónde va colocado el sensor de velocidad y vamos a hacer una prueba para que veáis el correcto funcionamiento de dicho sensor y ya está. Y ya os digo si hacéis esto os vais a ahorrar unos 300 euros. 200 y algo más el IVA unos 300 euros que es lo que cuesta este sensor. Y os lo digo porque ya pregunté en la casa por un sensor y si hacéis esto vos vais a ahorrar dinero y vos evitaréis bastantes problemas. Otra opción es que sí que os compráis un sensor y vos va a pasar aunque sea nuevo vos va a pasar lo mismo. En cuanto pase el tiempo vos va a entrar humedad de la caja de cambios del líquido de la caja de cambios o del mismo agua que tengáis que se vos filtre algo de líquido que en todo caso es humedad porque si saliera el líquido de la caja de cambios lo veríais bien pero también pero es posible también no quita que salga un poco de líquido de la caja de cambios por calentamiento porque tenéis que tener en cuenta que en la parte en el otro lado del está esto que va metido por la caja de cambios que esto es un piñón que va girando y esto es un sello pero es que justamente por aquí por el interior va en contacto continuo veis aquí este huequito esto va girando y puede pasar líquido a través de él hasta que se cuele en el sensor por eso os digo que es posible y la solución es esa que cojáis y lo limpiéis o vos gastéis 300 euros eso ya vos lo vuelvo a repetir sé que es un poco pesado pero es tan simple como eso que vos podéis ahorrar ese dinero si hacéis esto y tenéis el coche otra vez en funcionamiento y sin tanto problema bueno a continuación empezamos con el montaje a la inversa de colocación en el coche bueno es esto de este chico el tema de este vídeo es para aquellos que tenéis un un iso en terreno y esta aguja se os ha vuelto loca que del año 2001 en adelante y esta aguja se os ha vuelto loca la velocidad que os marca una velocidad percesiva de que se os marca en 180 que está parpadeando el causante es este sensor que va montado en la caja de cambios que detecta la velocidad que llevamos donde justamente va conectado al cardán bueno va justamente a la parte trasera del eje donde el cardán es justamente una caja de cambios montada y este sensor es tan simple como que coge algo de humedad es desmontarlo es quitar unas grapas que veis ahí estos dientes que están ahí es desmontar esas cuatro grapas sacáis este eje central que como veis se mueve se ve para afuera y es limpiarlo le echáis un poco de desengrasante porque suele entrar como agua de humedad se lo limpiáis y se ha entrado remedio y empieza a funcionar correctamente bueno os voy a enseñar exactamente donde está ubicado a ver en ese hueco va conectado a este a continuación podéis ver donde va ubicado el sensor de velocidad que se aprieta con una llave 27 y bueno es eso apretarlo y conectar la conexión correspondiente y a circular como veis así ya quedó montado ahora lo que vamos a hacer es arancar el coche porque el fallo que da al tener esa humedad en este sensor es que empieza a oscilar hasta en parado que empieza a subir la aguja sin estar en movimiento el coche ni en movimiento pues suele subir como si fueras a altas velocidades y no es de fin vamos a ir vamos a arrancar el coche y a ver que nos hace la aguja que ya está todo por alto arrancamos y como veis la aguja no tiene que estar tranquilamente y sin ningún hostilamiento bueno como veis ya funciona el velocímetro correctamente y ya marca la velocidad como tiene que ser para que no nos vuelva loco y aparte para cuando vas conduciendo si no pienses que vas a una velocidad correcta y vas a una velocidad alta y te pueda envoltar si os ha gustado este vídeo pues me dais un like o suscribís a mi canal y espero que os haya gustado chao gracias gracias